Bueno, hasta ahora de la mañana y como siempre yo recibiendo bellezas en esta alfombra roja del desayuno, pues me encuentro con dos hermanas que nos vienen a hablar de su vida, de sus proyectos, qué están haciendo, qué van a hacer y sobre todo de los osos, porque ese es el tema del día. Andrea y Sandra Guzmán están con nosotros en el desayuno. ¡Bienvenidas! ¿Qué dicen, queridas? Gracias por la vida. Gracias, querida. Bueno, las invito a que conozcan la casa, a que pasemos un rato agradable, a que toda la familia las reciba porque queremos saber todo acerca de este par de hermanas. ¡Bienvenidas! Vea, del alfombra roja a la cocina. Esto es muy elegante. Andrea, Sandra, ¿cómo quieres? Sigue, sigue, Sandrita, por favor. ¡Mamá! ¿Hace cuánto no te veo? Bueno, en televisión todos los días, pero... Sandra, donde te quieras, Sandra, allá vienen con café en manos. Ah, ya tenemos listas para... Las hermanitas Guzmán, pero... Vieron anoche eso, a la prima, a la prima. Vieron a la Guzmán, a la Guzmán. Nos pueden decir las Guzmán. ¡Ay, Alejandra! Andrea. Igual, igual. Pero además, no se parecen mucho a Alejandra y tú. No. Para nada. No, para nada. Tú no eres rebelde ni nada. No, yo no soy rebelde. Jamás. Si no, todo el tiempo. A mí también. ¿Y tú eres prima de Alejandra Guzmán? No, Andrea Guzmán. ¿Tú eres hermana de Alejandra? No. De Andrea. De Andrea. Amores, que hay de su buena vida. Qué gusto tenerlas con mamá. Ay, qué rico. Gracias por invitarnos. Qué delicioso. Está divino. Sí. Divino. Yo llegué preguntando. A mí me invitaron al desayuno. Hay desayuno y fue lo primero que me pusieron. Un desayuno. Y prepárense porque Juan Diego les va a preparar más desayuno ahorita. Él les va a hacer cositas. Ay, por favor. Sí, señoras. Bueno, ¿cómo va a acabar el primero que todo? Sandra. Divinamente cumplimos 10 años. ¿Qué? ¿A qué hora? ¡Wow! ¡10 años! ¡Ya! El tiempo pasa volando. Este año, en el segundo semestre, ya completamos nuestros primeros 10 años de dedicarnos al entretenimiento, al espectáculo, a los musicales, a la danza, a la música en vivo. Es duro, no es fácil. ¿Qué te iba a decir? No es el fácil. Hacer entretenimiento en este país no es fácil, por mil razones. ¿Cuáles? Digan los cinco. Directa y claramente la primera, que no todo el mundo tiene los hábitos para ir a espectáculo todos los fines de semana. Entonces, hay que pedalear mucho para que las salas se llenen. Número dos, culturalmente, nosotros como artistas también tenemos malos hábitos en algunas cosas. Entonces, no estamos acostumbrados todos a una disciplina tal que no todos los artistas están preparados para hacer musicales, balar, cantar y actuar. Entonces, es muy complicado a veces armar muy buenos elencos, porque no tenemos la escuela desde niños como debe ser. Ahora sí, hemos empezado a preocuparnos, pero no es tan fácil. Y después ya me quedo con los que nos rodean por parte de nuestras situaciones, digamos, como país. Entonces, hay que responderle mucho impuesto, mucho impuesto. Mira, a nosotros, de hecho, de un momento a otro, la renta del espacio que tenemos se nos casi duplicó por el impuesto cuando lo cambiaron. Eso ya nos dejó como, nos vamos a enloquecer. A eso hay que sumarle todos los impuestos de consumo, porque nosotros también, no solo somos teatro, somos un restaurante ligado al espectáculo. Eso genera unos impuestos aterradores. Y también es necesario para que la gente vaya. Claro. Para que la gente vaya hay que decirle, venga, aquí tiene todo. Claro. A mí usted puede comer, usted puede beber, puede entretenerse con un espectáculo. No, en la noche completa, en la noche completa, una delicia. La gente que conoce Cabaret sabe que allá pueden celebrar despedida de solteros, cumpleaños, llevar a la abuelita, llevar a la mamá. Es un espacio para toda la familia. Entonces, bueno, en conclusión, nosotras pedaleamos un poco contra todas las adversidades, pero son 10 años. Yo digo que son 10 años del hijo, eso es un hijo. Eso es como un parto todos los meses, pero lo hago. Pero además trabajan con la familia, porque están ustedes dos, está Pipe. Pipe es nuestro director musical, que es además una súper estrella. Y a veces se pone la peluca para hacer de Sandra o de Andrea. A veces te toca. Él hace lo que sea. La última vez que lo hizo fue maravilloso, Sandra estaba hospitalizada y teníamos una función vendida que no podíamos cancelar a última hora. Y el personaje de Sandra, la sala llena, faltaban dos horas para el show. Lo hacía Aida Morales y Aida tenía una función en Bucaramanga o en Cúcuta y no podía. La sala y la sala llena y nosotros qué vamos a hacer, no podemos cancelar. ¿Cómo le vamos a cancelar a todo el mundo? Perdón, hago paréntesis. Pedí en la clínica que me pusieran un catéter al corazón central para el medicamento para poderme ir. Para ir a hacer la función. Dije, yo soy paciente y yo tengo derecho a tomar mis decisiones. Yo quiero el pica, el corazón. Me ponen el medicamento y yo voy, me desconectan y hago mi función. ¿Se dan cuenta lo que es la vida de la pisa? Y me iba a ir. No crean que solo es fama y dinero y... Y me iba a ir a hacer función, pero llegó un momento en el que el ingreso del catéter realmente no es tan cómodo que cogí el teléfono y llamé. Llamé a Andrés, llamé a Felipe y le dije, es que no me siento bien, es que de verdad no me siento bien. Y mi hermano Felipe dijo, fresco, yo lo hago. Fue y se puso un peluca vestido. ¡Cállate! Hizo mi función. Bueno, qué día. Qué fuerte, eso se nota el esfuerzo, la labor titánica que se hace para entretener a los colombianos, para que haya cultura. Y por eso invitamos a Sandra y a Andrea Guzmán aquí a nuestro desayuno. Para que nos cuenten todo lo que están haciendo, todo lo que están trabajando, todo lo que hay detrás de bambalinas. Es que los secretos del teatro, los secretos de la fama son maravillosos. Y ustedes nos van a contar los osos. Los osos de su vida, pero todavía no. Todavía no. Vayan pensando para que nos ilustren y nos dramaticen ese momento en el que ustedes dijeron, que oso tan peludo, trágame tierra, por Dios. Pues chicas, les presento a nuestro chef, Juan Diego Vanegas, que nos tiene para una receta adivina. ¿Qué vamos a hacer, papi? Pues les cuento, ¿cuál es la comida preferida de ustedes en el día? ¿Desayuno, almuerzo? La mía, el desayuno de lejos. Sí, el desayuno. Sí, yo considero que el desayuno es muy importante, pero para mí la comida es comida, mi amor. Sí, sí, la cena. No, digo en general. Un buen almuerzo, una buena cena, un buen desayuno. Ustedes son importantes. A lo que me inviten. No sean malpensados. No sean malpensados. ¿Quién estaba pensando algo a usted? Malpensados descarados. No, yo pensé que para ellos era más importante comer en la noche. Claro, claro. Yo sí pensé que la comida era muy importante. El malpensado es otro. Y de esas tres comidas, digamos, si pudieras escoger en la noche comer algo de desayuno, ¿lo harías? Yo, por ejemplo, muchas veces en la noche hago desayuno, hago huevitos. ¿Qué? ¿Chocolatico? ¡Qué delicia! No, no, a mí me puede pasar fácilmente. Yo a veces llego tardecito y arepita con su huevito frito arriba, con juguito, tal vez el chocolate de noche no, pero sí me arriesgo a comer cualquier cosa. Yo soy en el escenario, estábamos hablando con la Angelita, a Angelita les decía, ¿Ustedes tienen la magia de que no se note? Sí, se nota. Claro que se nota. Algunos se notan. Sí, pero por ejemplo, una vez en una función se me cayó la falda y terminé todo el resto de función haciéndola en calzones. ¿Qué? Sí, total, se rompió la falda en una escena y no había manera de arreglarme ni de poner más. Tenía que seguir la función y me tocó en calzones. Es, por ejemplo, que oso, pero me tocó seguir. Mira, esto es de las faldas rotas y esos qué días son que aquí están interesantes. Oye, pero este es un oso de trabajo, pero un oso que te hayas cometido por una equivocación tuya de presentarte, una imprudencia, o porque te caíste, o por una borrachea. Bueno. Esos osos que uno a veces dice, ay, la embarré horrible. Uno de los grandes osos se los debo a mi hija menor, que es muy imprudente. Ay, no me digas eso. En un baño de un restaurante, una señora, Andreita, hola. Y yo pensé que era, pues, alguien que me conocía en la televisión, pero empezó, ¿y cómo está tu hermana? ¿y cómo está Sandrita? ¿y cómo está Patricia? Y yo dije, ¿esta señora me conoce? Y yo no me acuerdo, qué pena. Y entonces yo empecé a decirle, sí, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Y empezó a hablarme, a hacer mi visita y me habló 15 minutos y mi hija estaba ahí y yo le seguí la corriente. Cuando salimos, mi hija me dice, ¿quién es, mamá? Y le digo, no tengo ni idea, mi amor, ni idea. Nos fuimos para la mesa, la señora estaba sentada y yo vi que mi hija se paró a jugar y se acercó a la mesa y tal. Y a cierto punto nos paramos y yo me despido, chao, que estés bien. Y la señora me miró como un zapato, pero como un zapato, o sea, y yo salí, ¿qué pasó? Y yo le comento en el carro a mi esposo y le digo, esta señora tan raro como me miró. Y mi hija me dice, mami, es que cuando yo me acerqué, yo le dije que tú no tenías ni idea quién era de ella. Ay, están pintados los chinos. Miren, ¿qué osos? Me preguntaron los osos, yo dije, no tengo ni uno, yo hago el oso todo el tiempo. Lo que pasa es que no me doy cuenta porque no me importa. Pero sí me acuerdo de uno que pasó hace poco y es que yo como buena hija de paisa soy muy bocona. Bocona es de palabritas lindas y un día se me acerca en cabares llenos, atrás de la silla, se me acerca por un lado la asistente de vestuario y por la otra el detrás de escena a contarme una tragedia X que ya no recuerdo. Y yo empiezo con mi léxico decente. No, no es necesario decirlo acá. Pero mire, díganle a ese que yo no respondo por tu... Cuando una clienta atrás se voltea a mirarme y sonríe y yo... Con esa boquita dice, mamá. Y toma leche. Está abierto el micrófono. No quiero, no, no. Ay, bueno, cuando uno le pasa su engravación, que le dejan a uno abierto el micrófono y uno está con los compañeros rajando el director o de... Yo nunca rajando el director. No, no. A mí nunca me ha pasado. Eso es un oso y es horrible y públicamente le ha pasado a muchos colegas que le dejan el micrófono abierto y táquete y saliendo al aire. A mí me pasaba mucho en cabaret que antes presentaba la noche en directo desde el camerino. Me pasaba en el inalámbrico y yo... Buenas noches, bienvenidos a la noche viva cabaret donde... Y terminaba de presentar, pero como estaba dentro del camerino, no cerraba y empezaba... Póngase ese cuco rápido, salga que allá está... Y todo se oía. Ay, no, qué pena. Ay, qué pena. Oiga, hablando de cabaret, Sandrita, vamos a hablar de la temporada de divorciadas. Cuando acabamos esta ronda de osos, esta ronda de osos y nos hablas de la temporada de divorciadas. Por favor. Ronda de osos, señora Janet, andan primero la mamá. La mía es terrible porque estábamos... Cuando yo trabajaba en Muy Buenos Días, Fifi está de testigo, vino un señor que nos regalaba los cucos y los brasieres de la nueva colección de una marca muy maravillosa. Entonces nos dijo a Carolina, que decía, denme rápido sus tallas, que es que sale la nueva colección de esta marca tan maravillosa y les voy a traer toda la colección. Y yo, perfecto, mide tanto, mide tanto, mide tanto, mide tanto. Le dije todas mis medidas detalladamente, de cintura, de cola, de todo, de todo, de todo. Listo, el tipo se desapareció, no llegaba un mes, dos meses, tres meses. Yo a los seis meses le dije a Carolina, ve, este gran pendejo nunca apareció. Nos pidió las medidas de nosotras y nunca apareció. Después de seis meses entra el señor, que era un calvito, gordito, rolludito él. Y me mira y le digo yo, usted sí es muy calceto, ¿no, gran pendejo? Usted sí es... ya se sabe el tamaño de nuestras... de nuestro... Y el señor me miraba y le decía, ¡ay, no me hagas esos ojos, gran pendejo! Y yo, no, 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 pero tranquilo, calcetico, tranquilo. Listo. Y el tipo sí me miró como muy rayado y yo le dije a Carolina, ¿qué tal este pendejo? Fuera de eso nos mira mal. O sea, cuando de pronto dice J. Mario, nos acompaña hoy el embajador de República, don Juliana. ¡No! ¡No! ¡Ay, me muero! Les digo, sí o no, yo caí y me muero. ¡Me muero! Me bajó la tensión y yo, señor, discúlpeme, señor. ¡López! Tenía 13 o 14 años, una de mis primeras novias, primera visita a la casa de la novia, la mamá súper querida, medio alcahueta además, un abrazo, doña Mireya, nos sirvió además el almuerzo y yo todo apenado, el papá ahí al lado, los hermanos mayores, el primer novio que la niña presentaba. ¿Cómo está la comida? No, muchas gracias, doña Mireya, Mireya es súper rica. ¡Uy, rompo! O sea, volteo el jugo encima del almuerzo de doña Mireya y rompo plato. ¡No! ¡Qué oso! ¡Qué pena, doña Mireya! El nombre fue cambiado para proteger la identidad de doña Mireya. ¿Quieren saber el oso de Ángela Cardoso? ¡No! ¿Quieren saber? ¡Juan Diego! ¡Vamos con el tuyo! ¡Vamos! ¡Juancho, tú! El oso más... Yo no sé lo que sentí, pero sentí como que me iba a desmayar de la pena cuando eso me pasó. Yo llegué a una fiesta con una niña que me encantaba y le empecé a escribir a mi mejor amigo. Le empecé a escribir, mire, esta niña me encanta, mire, pasó esto, pasó esto. Le tomaba pantallazos a la conversación con la niña y se los empezaba a mandar, y se los empezaba a mandar, y se los empezaba a mandar. Y me entró un presentimiento de subir a mirar el nombre y se los estaba mandando a ella. ¡No! Oiga, yo no sabía qué hacer de los nervios. Yo le quité la tapa al celular, le quité la pila, boté la pila por allá, la sim, boté la sim por allá, el celular, lo boté por allá, me puse la almohada encima. ¿Y ella qué hizo? ¡No! ¿Ah? ¿Ella qué hizo? Nunca la volví a ver. Nunca, nunca volvimos a hablar. ¡Qué pena! Nunca, nunca, no, 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 no. Bueno, ¿quieren saber el oso de Ángela Cardoso? ¡Sí! Les voy a contar el mío, oiga, imagínense que yo estaba, me mandaron de Noticias RCN el primer año que nominan a una colombiana a los Grammy Angle. Uy, yo me acuerdo de ese oso, yo no lo vi. ¡Ay, sí! Bueno, Shakira, nominada a Los Ángeles, me fue a Los Ángeles, hice la alfombra roja, me tocó hacer cámara, entrevista a Celia Cruz, a Madonna, a Celine Dion, a todos, yo estaba feliz tan, sin tan. Me senté, directo, 7 de la noche, a abrir Noticias RCN, a las 7 de la noche, Jorge Alfredo Vargas, Claudia Gurisati, nos daban paso, yo, bueno, listo, yo, Ancho, listo, estás triumpando, mamá, estoy triumpando. 7 de la noche, tarantatatán, arrancatán, listo, muy bien a esta hora, una colombiana está nominada a los premios Grammy, dice Jorge Alfredo, declaro, sí señor, Iván Lalinde viajó exclusivamente a Los Ángeles a recibir el premio con Shakira, la nominación, tatatá, Iván, adelante. Sí, Jorge Alfredo, Claudia Gurisati, buenas noches, allá en Bogotá son las 7 de la noche, aquí en Manizales son las 4 de la noche. ¡Mánizales! En Manizales yo sentí que me bajó la gota fría, yo sentí que me hizo una cosita para acá, un cosquilleíto, me echaron, o sea, me sacaron esto, y que acá en Bogotá decían, esto es mucho montañero, de verdad, lo mandamos a Los Ángeles, y yo, no, 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 aquí estamos en Los Ángeles, se lo juro, esto de verdad, esto no es mentira. Bueno, eso es en ti, frío, ¿quieres saber de los Ángeles a la carne? ¡Sí! Suéltelo, Ángeles, pero con palabras bien, acuérdense que su abuelita la está viendo. No, con las palabras que es, con las que son. Bueno, lo voy a contar rápidamente, estaba en un consultorio médico con mis dos hijos, se me acerca un fotógrafo de cuando yo era modelo, y me dice, hola Ángeles, ¿cómo estás? Y los chinos ahí jodiendo, no sé qué, ¿y qué has hecho? Y no sé qué, y de pronto se voltea a Ferry con mi hijo, Ferry como todo, ya chiquito, se voltea ahí. Y yo, mi mamá tiene una teta torcida, y yo, ¿cómo así que mi mamá tiene una teta torcida? Y el mamá me miraba a las posas, el señor me miraba, todos nos mirábamos, yo, y volvía y decía, mi mamá tiene una teta torcida. Y yo, este hijo de madre lo va a matar, yo en realidad no tengo la teta torcida, o sea, ¿cómo así? No va a pasar el peor oso de mi vida, yo creo que ese señor hoy me ve y me va a decir, Carlos, una teta torcida. No, y después entonces, yo, pero tú, ¿por qué estás diciendo eso? No sé qué, no, mamá, que me pareció chistoso, o sea, no entiendo el niño de dónde sacó eso, porque las tengo divinas. ¿Así? 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 Ese es el peor oso de mi vida, gracias a un hijo mío. Está muy bueno. Las dos miran para el frente. Todos, todos, hemos vivido osos en la vida. Ahora todo el mundo va a ver el programa mirándole la teta. No, 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 voy a salir, ahora voy a ser solo así. Miren, antes, a preguntarle aquí a doña Andrea, ¿cómo vas, hermana? ¿De verdad? ¿Qué mujer o no, no, no? Esos crespos todos. Bueno, los crespos son gracias a mi nueva línea de productos que se llaman Crespa, a mucho honor que, para que la conozcan todas las crespos, acabo de sacar línea de productos para ellos. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sí, sí! ¡Quiero, quiero! Para esos crespos maravillosos. Es que, ¿cómo no? Como no tenemos nada que hacer. Perdón, aquí, públicamente, Maclita. Te invito a mi tienda para que nos muestres cómo funcionan esos productos para los crespos maravillosos. Ya estaré, si es maravilloso, cuando me inviten, aquí estoy. Crespa, a mucho honor, como lo hace Mabel Lara, como lo hace Judy Hardun, como lo hace Andrea Guzmán. Mujeres crespas, lleven esos crespos con orgullo, porque a muchos les gusta asalizarlas, ¿no? Sí, no, la idea es que nos sintamos orgullosas de nuestros crespos y sepamos cómo llevarlos, entonces la línea es precisamente para eso. Tomani Facho la brava. ¿Qué dice eso? Se la pone todos los días, o sea, mañana se porta bien. Y todos los días se la pone, todos. Bueno, Flores, Flores para las Guzmán. Las Guzmán, las Guzmán. Te invitamos, Maldita. Las Guzmán en semana estrenó de las Guzmán, estará aquí con todos los Guzmán. Por eso nos invitaron, las Guzmán. Mañana viene Carlos Julio Guzmán. Y vean. Esta semana todos los Guzmán. El Oso, 2019. Votemos, votemos, votación, votación, votación. ¿Quién se ganó el Oso? Ángela. La teta torcida. Ángela. La teta torcida. La teta torcida. Las tengo divinas, su mamá. La teta torcida. ¡Ay, mi amor! ¡Bravo!